¡Hola amigos de ExaGaming! Hoy traigo un invitado que nos va a hablar un poquito sobre desarrollo de videojuegos, de hecho él está trabajando en un proyecto bien interesante, entonces nos va a dar más detalles, se llama Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias, la verdad muy bien y muy emocionado, gracias por la invitación de estar acá para poderles platicar de desarrollo de videojuegos, en este caso del estudio Spaceboy, que estamos creando nuestro primer videojuego, Hanna, que en un momento le damos a decir ya fecha de salida, detalles, todo. Yo tenía entendido que ya estaban como muy próximos, ¿no? O sea, habíamos hablado que hace unos seis meses, yo creo, y me estaban diciendo que ya estaban preparando todo para el lanzamiento, pero quiero hablar un poquito de cómo ha sido justamente esta experiencia, porque la industria de videojuegos es muy grande en México, pero uno de los retos también más grandes que tenemos es justamente ser desarrollador dentro del propio país, porque tenemos muchísimo talento que luego no tiene estas posibilidades de crecer, porque digamos que es un terreno muy nuevo dentro del país empezar a generar tu propio videojuego, entonces lo que hacen es irse pues con publishers más grandes, ¿no? Yo tengo amigos que trabajan en Japón, tengo amigos que trabajan en Canadá y en Ubisoft, entonces este, como que es otra forma de buscar tu sueño, pero algo que se me hace muy valiente y muy valioso también es justamente el trabajo que hacen ustedes de tratar de que en México pues también se logre esto, porque el talento está, ¿no? Sí, y la verdad es que es un tema muy complicado, sobre todo desde que te das cuenta, por ejemplo, yo vengo del medio editorial, yo reseñaba videojuegos hace años en Club Nintendo, y cuando das ese salto a desarrollo de videojuegos, te vas dando cuenta que a veces eres un poco injusto como reseñador, ¿no? Porque dices, es que aquí estuvo mal esto, saltó mal el personaje, mil cosas que a veces como reseñador piensas, está mal. Ya cuando estás del otro lado dices, no es que estuvo mal, sino es que con lo que podemos hacer es hasta donde da. Obviamente las experiencias van cambiando y van ajustándose de acuerdo tanto al talento como al progreso, es decir, el primer juego, no sé, en términos internos puedes decir, oye, este juego para mí fue un 7, por decir algo, mi siguiente juego ya tiene que ser un 8, un 9, y vas obviamente mejorando, es algo de aprendizaje continuo, la verdad es que los videojuegos en México tienen este amor que todo el mundo les tenemos, todo el mundo ama Nintendo, por mucho tiempo fue territorio Xbox, entonces ese sueño de crear videojuegos ya es latente en el país, ya hay muchas escuelas que dan esta carrera de videojuegos, y específicamente hablando de Spaceboy, ellos, el estudio comienza queriendo contar historias, que era lo más importante en Spaceboy, queríamos contar historias y entonces empezamos a crear cortos animados, que contaban pequeños relatos, aventuras de personajes, que queríamos que, que no fuera la típica historia que te hace reír tal vez, pero que se te olvide a los 5 minutos, algo un poquito más interesante que de repente te acuerdes, y que pues, que te haga incluso derramar un par de lágrimas, pero que te llegue el alma, ¿no? queremos tocar el alma de la gente que lo viera, y de pronto, cuando se iba a llegar a este cuarto corto, se tomó la decisión de, y si mejor hacemos un videojuego que relata esta historia, y es como surge Hanna, porque Hanna cuenta la, la historia de una niña, que tiene estas heridas de la infancia, que, que muchos cargamos, de pronto hasta sin saberlo, pero bueno, en este viaje, Hanna regresa a su infancia, a sus pesadillas, para intentar saber qué ocurrió en su infancia, qué pasó, por qué tiene esta forma de ser, de crecer, de pensar, etcétera, y es lo importante, y es lo que queremos transmitir con, con este desarrollo de Hanna en México, que es el primero de, de Spaceboy, y estamos intentando que sea, algo que la gente pueda disfrutar, identificarse, que cada uno lo pueda vivir de una manera distinta. Oye, y es bien importante justamente, eh, como dices, el storytelling de los videojuegos, pero, uno lo puede contar así muy sencillo, ¿cuánto tiempo lleva en desarrollo Hanna en estos momentos, dentro de Spaceboy? Esa es una historia muy interesante, porque justo esto surge en pandemia, en 2020, hace ya cuatro añitos, y se tenía la idea de hacer un demo, subir ese demo a Steam, y después ver qué pasaba, ¿no? Tal vez contratar un publisher, que alguien lo desarrollara aparte, al ver la respuesta de la gente, que el demo les gustaba tanto, tomó la determinación de hacer el juego totalmente dentro de Spaceboy, se tuvo que contratar gente de, no solo programadores, ¿no? Porque a veces, también es ese estigma de la gente, piensa que, que los programadores hacen los juegos, y o sea, ahí sí, obviamente, pero hay como ciertos, eh, eh, cargos adentro, ¿no? Por ejemplo, diseñador de videojuegos, eh, que, que es una pieza vital, importantísima, eh, eh, en el, en este medio, gente de, de audio, que también es un tema muy importante, que ahorita me gustaría, eh, comentar, eh, y entonces, ya se empezó a construir Hanna, eh, a partir de eso, a partir de ese demo, y, eh, el desarrollo, si lo contamos desde ese momento hasta ahora, lleva más de cuatro años, cuatro años en los que se ha realizado este título, se ha cambiado de dirección un par de veces en el sentido de dirección, este, visual, eh, pero, pero bueno, el juego ya está por salir, ya estamos muy contentos de, de poder anunciarlo acá, eh, de hecho, tal vez tenemos la premisa aquí, entonces, está muy, muy, estamos muy emocionados de lo que ha ocurrido estos cuatro años, y que Hanna sea el fruto de, de este tiempo. ¿Y cuál fue el reto más importante que encontraste justamente con tu equipo a la hora de andar desarrollando lo que es Hanna? Eh, miren, en este caso, pues bueno, yo soy el área de, de, de marketing, relaciones públicas, pero obviamente te, te involucras también en el desarrollo, ¿no? Sí, cuando son, este, equipos tan pequeños. Exacto. Todos, este, forman parte de, y se comunican y saben que está haciendo como cada área, ¿no? Sí, y, y es que ves, hay de pronto pequeños detallitos como de algún bug que no se detecta de dónde viene, ¿no? O sea, desde ahí creo que el aprendizaje de, este, Unreal, Unreal, este, Engine 5, es creo que de los primeros retos porque la gente que llegó sabía trabajar en Unity, pero queremos desarrollar el juego en el motor gráfico que al día de hoy es tal cual el, 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 el motor top de videojuegos, desarrollo de videojuegos. De hecho, ayer Microsoft me parece que anunció que, que, que Novojail lo va a correr en este motor justamente, entonces de ese nivel estamos hablando que fue el, el aprendizaje porque fue de prácticamente de, bueno, vamos a, a descargar la, la paquetería, vamos a ver cómo funciona y desde ahí fue el primer reto, ¿no? El primer desafío. Si queremos ofrecer una historia y un juego de, de, de primera línea, pues tenemos que usar herramientas de primera línea y lo primero es aprender a, a usarlas. Sí, justamente creo que, que tu equipo se adapte, este, es una de las cosas más difíciles que hacer y, ¿para qué plataformas va a salir? ¿Solo va a salir por ahora en Steam? El juego estará disponible en Steam y en Xbox, día uno, en este momento es que ya soltamos la fecha, el juego estará listo el día treinta y uno de octubre. Ah, ya casi, nada, unas par de semanas y ya. Sí, 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 exactamente, entonces va a estar muy, pues estamos esperándolo, ya, ya está fecha, treinta y uno de octubre, va a estar listo en Steam y en Xbox día uno y posteriormente a finales de año esperamos que también en Nintendo Switch y en PlayStation. Ah, qué increíble, qué increíble, que es un reto muy grande, este, con los Dev Kids, Sí, 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 justamente la responsabilidad que te dan, ¿no?, los publishers, cuando te prestan estos, pues, aparatos que son de mucho cuidado, tienes que manejarlos como muy en secreto, que nadie los vea, este, y aparte cada uno funciona diferente, ¿no? Yo, por ahí me dicen, tú me, tú me desmentirás, este, Switch es el más complicado de todos ellos, ¿no? Sí, Switch tiene, desde que es Nintendo, tienes muchas restricciones en muchos sentidos, entonces, los retos, de hecho, para cada consola, porque hay gente que piensa o puede pensar, no, es que ya le hiciste en una nada más, cópialo y pégalo, pero la realidad es que no, entre Steam y Xbox van a existir diferencias de, de, que quizás no son visuales, la gente no va a saber, va a ver el mismo juego, pero en cuanto a programación, en cuanto a optimizaciones de desempeño, en cuanto a texturas, de, que, que, cómo le haces para que se vea igual aquí y acá, entonces, esos problemas, esos retos, que, que hacen que el juego tenga esa ambientación, también fueron retos, también fueron desafíos, y obviamente en cada consola se tiene que tratar de una manera distinta por, por las mismas herramientas de cada consola, la estructura, la arquitectura de cada consola es distinta, entonces, se tiene que, que ver cómo realizas esas adecuaciones, sin que, eh, afecten de, de, de gran manera el, el tiempo de desarrollo que tenemos, ¿no? Justamente como decías, ¿no? Uno, es, es muy fácil decir, ay, este, ¿por qué no salen todos los juegos al mismo tiempo en todas las consolas? Sí. Este, ¿por qué, por qué en este está este error y, y está todo bugueado en esta versión y en esta no? Y es justamente porque los códigos se tienen que adaptar, como lo, lo dices tú, a la arquitectura, ¿no? De cada uno de, de estos, este, dev kits, y, y cada uno de cómo funciona, pues, ya sea PlayStation, Xbox o Switch, y, pues, uno desde afuera lo ve bien fácil, pero ya que trabaja ahí, lo va entendiendo. Exacto, ya uno nada más lo ve y, y hasta nos enojamos, ¿no? Digo, todo nos tocó, de pronto, ¿por qué no lo sacan ya? ¿Por qué lo retrasan? Y, de pronto, nos enojamos cuando la compañía se anuncian de, híjole, nos vamos a un año más de desarrollo, y uno como seguidor, como fan, pues, la verdad es que sí dice, híjole, es molesto, porque, pues, ya lo quieres jugar. Ya cuando entiendes todo lo que hay detrás, hasta le das una bendición, ¿no? Porque, que le salga bien. Si no nos pasa con Cyberpunk. Híjole, Cyberpunk es una, el ejemplo de cómo, este, no sacar los juegos tan deprisa. Bueno, y esto también tuvieron tiempo, 10 años de desarrollo o más. Es que lo que le pasó a ellos que, no sé si te enteraste, pero tú lo entenderás, es que justamente empezaron el desarrollo en una generación atrás. Cierto. Y no, no les daba tiempo de hacer el nuevo código para las nuevas generaciones, entonces, sobreescribieron en eso y salió la cantidad más absurda de bugs que podía existir en la vida. Sí, nos divertimos mucho con los videos, pero seguramente para el equipo de desarrollo no fue nada gracioso. Sí, no, se ve que sufrieron, pero fue justamente por eso, por el, la decisión de hacer el cesalto generacional. Claro. Y, pues, era una de dos, empezar el juego desde cero o agarrar lo que ya tenías y tratarlo de adoptar como a, a las consolas nuevas, ¿no? Exactamente. Sí, sí, son retos y desafíos que, como dicen los videojugadores, quizá a veces no nos damos cuenta, queremos más y juegos y que salgan rápido y que, ¿por qué lo acaban de anunciar y va a tardar un año? Pero ya cuando uno está metido acá, de verdad, o sea, yo cuando dices salto de, de, de prensa a desarrollo, si te das cuenta de, de lo que hay del sacrificio, de, a veces ese estrés de cómo resuelves esta situación y, y, y lo pones en, en la mesa de, imagínate, estas producciones como, por ejemplo, no sé, un Zelda, un Halo, que son obras gigantescas, imagínate que te digan, estás a 15 días de salir y te detectan un error, ¿qué haces, no? Pues te vuelves loco primero y luego ves cómo lo resuelves. Que creo que, que lo manejan mejor, o sea, si Nintendo es una de las plataformas, yo creo, más complicadas para programar, pero también es la que suele tener menos errores, ¿no? Totalmente, y eso justamente se da porque les dan el tiempo necesario, el, el, el ejemplo más claro fue el año pasado, Mario Wonder, que después salen a declarar que, que Nintendo les dijo, pues tómense el tiempo que, que necesiten, no hay prisa, no tenemos fecha, si quieren hasta para Switch 2, casi, casi lo sacamos, y eso obviamente dio el resultado que estuvo nominado para GOTY, no ganó, pero pues estuvo en esa terna. Sí, 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 y la verdad un juego muy, muy bonito, si no lo han probado, amigos, vayan a, a jugarlo, pero regresando un poquito, eh, al tema, obviamente, de, del estudio, de Space Boys, y, y todo el, todo el trabajo que han, que han tenido, eh, justamente a la hora de desarrollar este videojuego que es HANA, que ya, como ya sabemos que, que día sale, amigos, ahí anótenlo, que apoyen mucho, este, el talento local, el talento mexicano, este, no nos has hablado mucho, de, 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 de qué va el juego, es plataforma, cuál es el género, queremos saber un poquito más. Sí. Este, detalles, no solo el nombre, del, lo que se pueda saber ahorita, ¿no? Claro, el juego es un, eh, título de plataformas en 3D, con, eh, puzzles y toques de, de terror, ambientado en los años 80, eso seguramente va a, a ser un viaje nostálgico para muchas personas, porque muchos, aunque no hayamos crecido en esa época, digo, yo sí, pero, para quien no, quien no haya crecido, eh, vivimos con esa cultura de, 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 de Estados Unidos, de pronto, ¿no? De, de los años 80, ahora creo que vivimos más con la cultura japonesa, pero en esos años creo que era muchísimo más la, la cultura de Estados Unidos, entonces se van a sentir identificados con muchísimos, eh, objetos, con muchísimas situaciones que van a ver en pantalla, desde un VHS, que quizás nuevas generaciones jamás han tocado uno. Sí, ¿de qué es eso? Que sea, ¿de qué me están hablando? Es un código, eh, videocaseteras, obviamente, el, el Walkman famoso, ese tipo de, de, de detalles que van a ser, que viajen a, a los años 80, les va a, a representar un viaje nostálgico, y al mismo tiempo que se identifiquen un poquito más con la historia, ¿no? Eh, el juego, como, como te comento, es de plataformas en 3D, con puzzles, y los puzzles tratan de ser este desafío que, que no sea complicado en el sentido de difícil, porque es difícil tal cual, sino que sea ingenioso de resolver, guardando todas las distancias posibles, eh, lo, como, como ocurre con Zelda, ¿no? Que te sientes, que resuelves un puzzle, y dices, híjole, qué inteligente soy, y cómo lo resolví increíblemente, esta sensación de satisfacción es la que buscamos en estos puzzles, que no sean frustrantes, y que la, la solución tampoco sea obvia, pero que no sea esta situación, eh, imposible de resolver, que te acabe diciendo, ya está aquí, no, ya no quiero jugar, al contrario, queremos que, que, que la obra sea divertida, entretenida, y que conforme uno vaya avanzando, y conozcas la, la historia de Hanna, que va, 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 va a ir contando el, el juego por varias cinemáticas increíbles, que se han, se han hecho, el dibujo a mano, una cosa espectacular, de, de, de estas cinemáticas, eh, queremos que, que te sientas más identificado con el personaje, y la gente, obviamente, lo va a vivir de diferente forma cada uno, el juego va a tener, también, otra sorpresa, cuatro finales, dependiendo de lo que hagamos, entonces, al final, el futuro de Hanna va a depender de ti, y eso está, está muy padre, porque igual, y, ¿lo acabas? Y dices, híjole, no me gustó este final, pero tengo, yo, sin ser de sacar otros tres, ¿no? Igual, y algunos si me gustan, entonces, este, este replay value que va a tener, eh, el título, también esperamos que, que les agrade bastante, porque vas a conocer distintos, eh, matices de la historia de Hanna, el por qué es así, el por qué ese final te, 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 te fue asignado de acuerdo a lo que hiciste en la aventura, eh, es, la verdad es que estamos trabajando para que, a la, a la gente le pueda, pueda conectar, ya, ya si les gusta, el título como tal, como juego, va a estar increíble, pero si queremos contar esta historia, que, que, que pensamos que a la gente le puede hacer un, un click interesante, ¿no? De acuerdo a las vivencias, o de pronto, quizá no propias, pero si, híjole, conozco a alguien que tal vez le pueda gustar este juego, le puede, eh, llamar la atención, pues, para que se lo recomiendan. Sí, y suena bien interesante, ¿no? Porque, es complejo hacer una historia, y es aún más complejo hacer una historia con variaciones, ¿no? Sí. Y, y yo creo que plasmarlo también en un juego, este, tiene su reto, porque obviamente, en, hay, hay momentos de inflexión, ¿no? Entonces, este, ¿cuándo decides eso? ¿Por qué pasa eso? Cuéntanos un poquito de esta parte a la hora de desarrollar, Hanna. Esta parte, es que, como te comento en Space Boys, eh, tenemos varios cortos, algunos han tenido reconocimientos y apariciones en festivales, como, por ejemplo, el Comic-Con, en, en Shorts México, han tenido algunos, eh, premios, porque el estudio justamente tiene esta, esta, ¿cómo llamarlo?, este gusto por contar historias, por tratar de dejar algo más, más allá de, 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 de los views, de que mi historia la vieron mil personas, no, es, si la vieron quizá cinco, pero esos cinco conectaron, es, es lo que se busca. Entonces, pues, con Hanna se quería buscar algo que no fuera, eh, ¿cómo llamarlo?, tan simple, se quería buscar una historia profunda, eh, incluso, antes de desarrollar Hanna, como tal, porque la gente puede decir, ah, pues se me ocurre un personaje que tenga este tipo de, de, de comportamiento, y, y no es tan sencillo como eso, ah, de hecho, en Hanna tuvimos asesorías psicológicas, para poder desarrollar el perfil del, del personaje. Sí. Que, que su comportamiento, que cuando uno lo ve en la pantalla, es, se pregunten, ¿no?, ahorita yo pongo la pregunta aquí, ya después ustedes lo descubrirán, el, el, ¿por qué tiene este tipo de cabello? ¿Por qué tiene un suéter que le queda tan grande? Entonces, conforme van a solicitar todas esas respuestas, tienen, perdón, esas preguntas tienen una respuesta, y, y, y al momento de descubrirlas, el, el, el jugador va a ir como atando cabos. Esta parte que, que, primero, del perfil psicológico, pues ayudó bastante, ¿no?, para crear el concepto como tal de Hanna. Y después avanzar la historia, el, como comentas, estos puntos de inflexión en los que la historia va a cambiar, va a ir de acuerdo a ciertos momentos de su vida, que obviamente no puedo comentar para, no es arruinarse de la historia, pero que sí va a ser, eh, muy evidente en la aventura, en ciertos momentos, y tú vas a saber específicamente, híjole, si hago esto, seguramente voy a cambiar la historia. Entonces, para la segunda que juegue, voy a decidir lo otro para ver qué ocurre. Entonces, sí, sí está muy interesante lo que, lo que queremos ofrecer con Hanna. Ojalá que, que la verdad, que la, que la gente le, le atraiga y le apasione como, como nosotros queremos que, que así sea, porque estamos, la verdad, intentando ofrecer algo, algo distinto. En cuestiones, por ejemplo, de la música, el, los temas, hay temas incluso hasta cantados, y los temas de Hanna fueron desarrollados, o más bien compuestos, por Adrián Terrazas, Exmaris Volta, y ganador de un Grammy. Entonces, queremos justamente que todo esté ambientado visualmente, que conecte la música, la historia, lo que ves en pantalla, incluso hasta los puzzles, no son, así nada más de, pongo este switch ahí y ya, sino simplemente, sino también tienen que ver con, con, con lo que Hanna pasó en su vida, ¿no? Los objetos que acomodan son cosas que, que, que le van a conectar con su pasado. Entonces, todo ese tipo de situaciones han sido estudiadas, han sido diseñadas para crear una, una, pues un paquete completo, ¿no? Música, visual, historia, este personaje, y la verdad estamos muy emocionados, y, y, pues es lo que estamos intentando con con Hanna, ¿no? Que la gente también se emocione, que se conecte, y que lo pueda jugar. Y qué bueno que hablas, este, justamente del audio de un juego, que ya íbamos para allá, este, lo difícil que es para un, un, este estudio que va empezando, ¿no? Entender la importancia de esto, creo que es donde muchos se encuentran un poquito más débiles, o sea, si, si buscan ambientarlo, dicen, ah, pues hoy es steampunk, ¿no? Y hacen referencias de, de pistas sonoras que tengan que ver con, con steampunk y todo eso, pero va más allá, yo creo que, pues, voy a soltar algunos ejemplos, ¿no? Este, Castlevania, Nintendo, la mayoría de sus juegos, Square Enix, o sea, muchos no pueden ser fans, tal vez, del RPG, pero yo creo que alguien que escuche cualquier soundtrack de Square Enix, va a quedar enamoradísimo, porque saben en qué momento, cuándo, dónde, y cómo, este, generar emoción con la misma música, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención que ustedes, este, siendo pioneros, pues, hasta hayan buscado a un, como dices, Smash Volta, que, que, pues, es una persona que ha dedicado su vida a la música, y esto como que garantiza, ¿no? Porque generalmente buscan técnicos de audio, que se dedican a hacer pistas, como los que trabajan aquí, este, pues, compañeros de trabajo, que, que es así, más pistas comerciales, ¿no? Y no van más allá de, de, de un storytelling, porque, pues, obviamente su carrera los enfoca a ese lado, no es que no puedan hacerlo, sino que están como concentrados en, en trabajar de esa forma, y, y dejan un poquito más esa parte como humana, a la hora de andar como construyendo esto, entonces, este, pues, yo tengo otra pregunta relacionada a esto, ¿van a subir a alguna, este, plataforma, el soundtrack de Hannah a, a futuro? Increíble que, que, que lo preguntes, porque en este instante ya está disponible cuatro temas en Spotify, en Apple Music, y también en, en YouTube, pueden encontrar ya el soundtrack de Hannah, estos cuatro temas, incluyendo, obviamente, el tema principal, que, que la verdad es tan, es tan increíble, bueno, yo, ¿yo qué puedo decir, no? La realidad es que estoy muy emocionado de escucharlo, sobre todo porque, esta parte que te estás comentando de la música, yo vi a, a Adrián Terraza sacar sus instrumentos, ver el gameplay de Hannah, justamente para lo que comentabas, no hacer algún tema genérico de fondo, sino decir, ok, en este momento voy a realizar este tipo de, de, de ambientación, que viene un momento crítico, entonces la música tiene que hacerte que se te, que se te enchina la piel, que, 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 que hasta, tal vez derrames un par de lágrimas, no sé, eso es lo importante con, con, con la música y, y Adrián la verdad se esforzó bastante en ofrecer temas que, que se van a quedar ahí, en la mente tal vez de los jugadores. Por ejemplo, estoy pensando en Little Nightmares, ¿no? Que manejan muy bien la música para meterte momentos de tensión antes de cualquier cinemática, o incluso dentro del gameplay, que ya sabes que te va a perseguir algo y empieza como, de la nada va subiendo y se vuelve súper agresivo, ¿no? Entonces, este, es bien interesante justo, justo esto. Ahí, amigos, este, busquen, ¿cómo pueden encontrar las, las listas en, en estas plataformas? Tal cual, Hana, original soundtrack, así lo van a encontrar, Hana se describe con doble N y H al inicio y al final. Ah, justo, justo también eso te quería preguntar, porque estabas diciendo que no está tan ambientado como en Japón, pero Hana, como lo estás diciendo, es, este, como más inglés, ¿no? Porque Hana, puede ser Hana, Hana de flor, en japonés, y Hana, Hana, el nombre inglés. Exacto. Entonces, era, era otra de las cosas que te quería preguntar, porque me llamaba la atención, ¿no? Sí, justamente, Hana se escribe así, con H al inicio, al final, con doble N, ya pueden encontrar el soundtrack. Y, y otra parte que también me gustaría comentar, es que todos los movimientos de Hana y de muchos enemigos fueron hechos con captura de movimiento real, ahí en nuestro estudio, en Spaceboy, con nuestras artistas de captura de movimiento, Samantha Aguilar, a la cual mandamos un saludo, si nos está escuchando, que, que ha hecho todo, todo lo que vemos nosotros en, en, en pantalla, desde que Hana se electrocuta, se cae, brinca, llora, todo, lo ha hecho ella con estos trajes especiales, que, que de pronto vemos en, en, en películas, ¿no? Que dicen, oye, es que Avatar si es con captura de movimiento. Y, pues, bueno, eso ya está aquí en, 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 en México, en Spaceboy, y fue la tecnología que usamos para capturar los movimientos de Hana y de varios enemigos. También del juego, los que son humanoides, hay otros que, 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 pues, no, no rino sorpresas, porque hay enemigos que, híjole, les van a sacar por ahí alguna pesadilla, pero esto, obviamente, eso se ha desarrollado de otra manera, y es también parte importante, no tanto de la ambientación, como para dar un poco de realismo a lo que ocurre en pantalla. Increíble, increíble. Pues, amigos, esto es un poquito de lo que podemos esperar de Hana. Tristemente, se nos está acabando el tiempo en la, en la cabina, pero antes de irnos, de despedirnos y de darles sus consejos de siempre, les quería enseñar estos bellísimos, este, separadores que nos trajeron, vienen con unos códigos QRs aquí atrás para tener realidad aumentada, y el de Hana, tengo entendido que es este, ¿verdad? Es, este. Este de acá. Ajá. Es este de acá. Entonces, todos tienen como esta animación para que, pues, también vayan a checarlos, este, vayan a seguir justamente a Space Boy, y, bueno, Juan Carlos, yo quiero preguntarte, porque muchas de las personas que nos están viendo siempre, pues, quieren saber cómo pueden trabajar de alguna manera en la industria, ¿no? Y ahorita acabas de hacer como un, este, repertorio amplio de posiciones, justamente para el desarrollo de videojuegos. Entonces, ¿qué les aconsejas para que inicien este camino? Eh, ya fuiste, obviamente, editor, que también es uno de los caminos más difíciles dentro de la industria, pero también creo que te gusta, te gusta la vida dura, ¿no? Te fuiste también a desarrollador de videojuegos. ¿Qué consejos les darías para poder crecer en este medio? Y, eh, justamente sería el principal, puede sonar a cliché, pero no rendirse, el, yo siempre digo que cada día que pasa estás más cerca de tu sueño, aunque practica lejano, ¿no? No es así. Y estudiar, realmente, para lo que tú seas bueno, puede ser, como ya platicamos, de storytelling, puede ser marketing, puede ser redes sociales, porque a veces nos cerramos a videojuegos, programación, y la verdad es que no es así, hay muchísimos. Entonces, si tú eres bueno para programar, para incluso componer música, para crear historias, para marketing, para cualquier cosa, tienes un lugar en videojuegos, de verdad hay muchísimas, muchísimas posiciones para desarrollo de videojuegos, porque también esa es otra importante, ¿no? Creemos que el desarrollador de videojuegos es el que programa, y no desarrollo, el desarrollador de videojuegos es todo el que está implicado en el desarrollo, desde todas, todas las áreas. Entonces, es también muy importante que, que lo vean así, que se esfuercen, y pues, como les digo, cada día, no sean más lejos, cada día están más cerca de su sueño. Pues ya saben, amigos, este, pónganse las pilas, Hanna sale el 31 de octubre, para que estén listos, vayan a ponerlo ahí apartadito, en la tienda, en el wishlist de Steam, este, apoyen mucho, el talento local, y pues, nos vemos en la siguiente plática, tus redes sociales. Por favor, síguenos en Spaceboy, estamos en Spaceboy MX, en Instagram, YouTube, Twitter, bueno, ahora X, TikTok, y en todos lados, nos encuentran así, Spaceboy MX. Y pues ya saben, también sigan a Xagaming en todos lados, yo soy Mariyelo, me despido, les mando un besito. ¡Gracias!